En el centro del planeta Ari Boroboy, María Imaya Caruna y Pablo Portillo ofrecieron una conferencia de prensa previo a la que hasta hoy sería su última presentación en la Arena Monterrey y hablaron de la situación que atraviesa su compañera Mariano Ochoa a raíz de que se dio a conocer que se está divorciando. Siempre estamos apoyando y si alguien necesita algo, en corto lo platicamos y si podemos apoyar, por supuesto que ahí estaremos siempre. ¿No les afectó esto del negocio de ella? Bueno, a ella seguramente, pues como a cualquier persona y del tamaño de lo que ella haya pensado, haya sentido pero laboralmente, pues María Amita, al igual que todos los que están arriba de los noventas Es una guerrera, es una guerrera. Tiene una disciplina, tenemos todos una disciplina noventera, muy arraigada. Ari opinó respecto al mensaje que Linda publicó en redes sociales dedicado al recién fallecido DJ Avicii, donde aseguró que en algún momento de su vida también se encontró en un abismo sin salida que llevó al artista de origen sueco al suicidio. No, no hemos hablado de este tema con ella y ella tiene una historia que en 16 años no hemos sabido y que en su momento ella va, yo estoy casi seguro que ella va a llegar a platicarlo y debe ser una muy buena historia y si puso algo positivo, que no lo sé, me imagino que sí pues esa es la actitud, eso es Linda ella es, ella es inspiración Respecto a la ausencia de Lidia Ávila en su pasada presentación en Mérida por un problema de salud dijeron Pues ya mejor, parece que no fue a Mérida porque le prohibieron viajar, subirse al avión por la presión pero parece que ya siguientes fechas ya está con nosotros El show de los noventas Pop Tour se presentará el próximo 25 de mayo en la Arena Monterrey Gracias por ver el video